¡Suscríbete al canal! Oye, así, ¿cómo no digo que a esos colegios serían agricultores? Decidiendo que hay menos agricultores, menos gente perjudica, menos adultos, colocando carreres y motivando a la gente, la innovación es muy importante. Cuando tú seas más mayor, ¿tus hijos se creen que van a declarar esto? Buena pregunta, ¿tus hijos? ¿Van a seguir...? De momento, sus hijos no van a... o no se dedican a estudiar otras cosas y de momento se sigue dedicándose a la finca. ¡Es verdad lo que habéis dicho! ¡Somos el futuro del campo! ¡Apúrate al campo de tierra! ¡Suscríbete al campo! ¡Suscríbete al campo! Gracias por ver el video